Fermerán nos ha enseñado que este virus va a atacar a todos, que nadie se va a salvar. Unos más temprano, otros más tarde, pero nadie se va a salvar. Estas fueron las palabras del presidente Martín Vizcarra en una entrevista donde también dejó abierta la posibilidad de tener al ex-premier Vicente Ceballos como su asesor. Y él, como yo le he dicho, va a tener que ser parte del equipo de gobierno hasta que termine el 28 de julio de 2021. Así que vamos a conversar porque está comprometido con el desarrollo del Perú. Está comprometido con nuestro gobierno. Así que él va a seguir colaborando con nosotros. En esta entrevista radial, el jefe de Estado negó volver a una cuarentena. No, nosotros creemos que estamos en una situación tal que con el compromiso permanente de la población de ahora es suficiente. Yo no veo que estemos en una situación como para más adelante regresar a una cuarentena. Además indicó que junto a su gabinete buscarán el equilibrio en el reinicio de las actividades económicas sin descuidar el combate de la pandemia. Que la población, ustedes, como lo han demostrado, cada día manifiestan un comportamiento más responsable, vamos a derrotar al virus. Depende de esos dos aspectos. Primero, de la conciencia ciudadana, donde todos los peruanos seamos responsables. Estas declaraciones las dio en las instalaciones de la nueva Villa de Salud de San Juan del Urigancho, donde Salud ha construido 200 camas para COVID, 176 para pacientes moderados y 24 para pacientes graves. También informó que sigue aumentando la oferta hospitalaria. Hemos ya aprobado un presupuesto para 6.500 nuevas camas entre junio y julio que van a estar puestas a disposición de toda la población. A pesar de los múltiples anuncios de incrementos de camas hospitalarias y camas UCI, en la realidad las clínicas y hospitales señalan que no hay disponibles y que todo está colapsado.